Hola soy Marielle y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, hoy vamos a hacer unas tortitas o panquecas tipo soufflé, hoy les traigo unas tortitas que se diferencian de las tradicionales porque son súper esponjosas, suavecitas, ligeras y se deshacen en la boca, su base es un merengue lo que le asemeja mucho a un soufflé, de allí su nombre, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos, este tipo de tortitas son ideales para sorprender y para disfrutar en familia, así que vamos con la receta, pancakes soufflé también conocidas como tortitas o panquecas tipo soufflé, la cantidad de ingredientes al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos te he dejado un link en el cuadro descripción de este vídeo, comenzamos con papel de aluminio para hornear hacer unos aros que nos van a servir como soportes para nuestras pancakes o tortitas, si posees cortadores de galletas de metal o aros para hacer muffins también te puedes valer de ellos, estos aros que estoy realizando miden 10 centímetros de diámetro por 3 de altura, en un bol colocamos la harina, el azúcar, la sal y removemos, ahora separamos nuestros huevos colocando las claras en un bol que esté muy seco y libre de grasa y las yemas junto con la mezcla de la harina, tratando que nuestras claras nos tengan ni siquiera un pequeño punto de las amarillas, con una varilla de mano vamos a integrar las yemas a la harina e incorporamos la vainilla, para estas tortitas le estamos colocando vainilla pero la puedes saborizar con naranja, con limón, con cualquier tipo de esencia también que tengas en casa, incorporamos la leche removiendo enérgicamente, ahora incorporamos la mantequilla derretida y continuamos removiendo hasta que no haya ni un solo grumo de la harina y esté todo perfectamente integrado y reservamos, como la base de estas tortitas es un merengue vamos a hacerlo bien, primero nuestras claras a temperatura ambiente, segundo un puntito de sal para que levanten mejor, incorporamos la sal a las claras puedes sustituirla por cremor tártaro o por un chorrito de limón y comenzamos a batir a velocidad media alta, una vez ya adquiera una textura bastante espumosa incorporamos el azúcar y continuamos batiendo a velocidad media alta, lo tercero es no excederte en el batido mientras levantamos nuestras claras, porque la queremos firme pero de picos blandos, logrando un merengue francés muy brillante y sedoso, esto permitirá colocarle aire a nuestra mezcla base y así queden nuestras tortitas bien esponjadas y deliciosas, incorporamos una pequeña cantidad del merengue a nuestra mezcla y removemos bien, de esta forma al incorporar el resto del merengue será mucho más fácil integrarlo, para integrarlo mejor te recomiendo utilizar una espátula lengua de gato, los movimientos envolventes y al estar perfectamente todo integrado obtendrás una mezcla con una textura muy esponjosa, esta mezcla se debe utilizar inmediatamente para que no dé tiempo de que las claras se bajen y una vez lista como cualquier soufflé hay que comérselas inmediatamente si quieres mantener esa forma hinchada de estas tortitas que las caracteriza, para cocinar las vamos a utilizar una sartén y la temperatura debe ser media baja, rocía la sartén y los aros ya sea con spray desmoldante o con aceite vegetal y una vez se caliente la sartén vamos a colocar tres cuartas partes de la mezcla en cada uno de los aros, para ello te puedes valer de una cuchara de servir helados y aplanamos la superficie con una cucharita y vertemos unas gotas de agua sobre la sartén para crear un ambiente de vapor que quedará atrapado con la tapa, el tiempo de cocción de estas tortitas por este lado es de unos 4 a 5 minutos, recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Case para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más, cuando veas que la parte superior de las tortitas pierde brillo ya podemos voltearlas, te puedes ayudar con cualquier utensilio de cocina que se asemeje a una espátula de galletas, tapamos y dejamos cocinar por unos 3 o 4 minutos, al retirarlas del sartén ten cuidado de que no haya corriente de aire porque esto haría que tus tortitas se bajaran, ten los platos preparados para servir tus pancakes o tortitas soufflé que puedes acompañar con mantequilla, con miel, con sirop o con lo que tú quieras porque realmente son deliciosas, recuerda servir estas tortitas bien calientes para que no pierdan su esponjosidad y son ideales para desayunar o merendar, te animo a realizar estas tortitas y a disfrutarla en familia, espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos, nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta, chao recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Case para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más